Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, Youtube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de Mario Academy, One for all for one, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente aquí su servidor Shiki Fungin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, The Seven Swordsman o su traducción al español El Séptimo Esparachín. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, BlackWolf501, quien es el creador de este, sin nada más que decir empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 14. Estoy muerto. Las nupes continuaron rugiendo y desatando torrentes de lluvia sobre la tierra sin piedad. Había sido así durante casi un día entero mientras Margetsu observaba la furia de la naturaleza desde el refugio de su cueva. Los vientos se estaban volviendo más peligrosos y los relámpagos aleatorios hacían imposible que su escuadrón se adentrara más en tierras enemigas sin evitar el riesgo de detección o daño. Fue por eso que su comandante les había ordenado refugiarse en esta cueva por el momento y esperar más órdenes de él. Oye, ¿no está el comandante demasiado nervioso últimamente? Preguntó a Meyuri con el ceño fruncido, incluso mientras comía sus raciones no tan agradables. Sí. Tiene un hacha real para moler contra Kumogakure y especialmente contra Kinkaku comentó Kisame con una sonrisa, mientras continuaba tamborileando con sus dedos contra su espada ordinaria. Sobre eso, durante la batalla de Osaka presencié algo extraño. Los Kinkaku son temidos en todo el mundo, esos bastardos incluso capturaron al segundo Okage. Sin embargo, se orinaron en los pantalones y ordenaron la retirada cuando vieron al comandante de pie contra ellos. El mero pensamiento de pelear contra el comandante asustó al Kinkaku, susurró a Aku vacilante, Mey trató de no decir nada incluso mientras los espadachines charlaban entre ellos. La mayoría de ellos estaban intrigados o aterrorizados por el pasado del comandante y el impacto que podría tener en esta misión. Miró a Mahetsu y lo vio mirando el bosque exterior donde el comandante se había adelantado para explorar. La mayoría de ustedes no pueden entender lo que ha perdido el comandante, a menos que se pongan en su lugar aconsejó Mahetsu en voz baja, ¿qué quieres decir? Preguntó Hinpachi con el ceño fruncido. Es su destino luchar contra los archirrivales de su clan por lo que es el último Namikaze en este mundo, dijo Mahetsu con seriedad. Mey se animó cuando su nerd interior no pudo evitar estar interesada en escuchar al heredero Ozuki. Incluso en Kirigakure, no se sabía mucho sobre el clan Namikaze excepto por el hecho de que mientras eran un clan pequeño, su poder no era algo de lo que burlarse. Pocos de los miembros de su clan eran reconocidos como uno de los shinobi más poderosos de su época hasta que todo el clan fue aniquilado. La historia comenzó durante la era de las guerras de clanes, mientras que todos conocen la rivalidad entre Uchiha y Senju, no muchos conocen otro enfrentamiento entre dos clanes igualmente hábiles. Ambos eran temidos por su velocidad y poder. Mientras que las naciones más ricas contrataron a los Uchiha y Senju junto con sus aliados para asegurar su interés, las naciones más pequeñas con recursos limitados contrataron al clan Namikaze y Kaizen, explicó Mahetsu, clan Kaizen. Me temo que nunca he oído hablar de ellos dijo Zabuza con el ceño fruncido, ganándose un asentimiento del hijo del Mizu Kage. No me sorprende que no lo sepas, ya que renunciaron a su nombre de clan cuando se unieron a la tierra del rayo. Sin embargo, lo que puede sorprenderte es el hecho de que dos de sus miembros se convirtieron en Kage, dijo Mahetsu con seriedad. ¿Te refieres al primer y tercer Raikage? Preguntó Aku sorprendido, ganándose un asentimiento sombrío a cambio. El Raikage actual también es parte del clan Kaizen. Los Uchiha y Senju eran conocidos por sus conflictos masivos, pero no todas las naciones podían pagar sus servicios. Hubo momentos en los que se requería un enfoque más sutil, los clanes Namikaze y Kaizen eran temidos por su velocidad. Ambos clanes nunca fueron rival para los dos poderosos clanes, pero habían producido algunos de los mejores Shinobi Black Ops del mundo. Mientras que Uchiha y Senju lucharon en la luz, Namikaze y Kaizen lucharon en las sombras para sus respectivos clientes. Pero a medida que avanzaba la guerra, su número comenzó a disminuir debido a un conflicto interminable. Finalmente llegó a su fin cuando los Uchiha Senju formaron una alianza que obligó a otros clanes a unirse a nuevas facciones. Aquí es donde el clan Namikaze cometió un error crítico. Reveló Manjetsu, ¿qué error? Preguntó Kisame con curiosidad, tres hombres de la Tierra del Rayo también murieron. En última instancia, los números no estaban a favor del clan Namikaze y se vieron abrumados. Sin aliados a los que recurrir, fueron aniquilados, explicó Manjetsu con franqueza. El grupo se quedó en silencio después de escuchar el relato de Manjetsu sobre el destino del clan Namikaze. Con razón obvia tanto a Kumogakure. Solo puedo imaginar lo que le hace sentir ser el último de su clan, susurró Aku, quien temía la mera posibilidad de que ella se convirtiera en el último miembro de su floreciente clan. Cualquiera que sea el caso, nunca había visto una misión negra como esta. Sé que los ambus son fuertes, pero lo que acabamos de hacer, susurró Kisame con seriedad, mientras recordaba el salto suicida desde los cielos. Pensé que estaba acabado, bromeó Zabuza, ni siquiera sería divertido si las cosas no hubieran ido según lo planeado, asintió Hinpachi con una sonrisa. Eso solo prueba que necesitamos creer en el comandante Insto Manjetsu, eso es demasiada fe, Manjetsu advirtió a Meyuri con el ceño fruncido. Es cierto que la venganza personal de Naruto es un riesgo en esta misión, pero a pesar de todas sus fallas, es un buen oficial. ¿Nos ha engañado hasta ahora? Preguntó Manjetsu honestamente, el silencio volvió a caer sobre el grupo ya que nadie podía refutar la devoción de Naruto hacia los hombres bajo su mando. Incluso ahora, el hecho de que estaba arriesgando su vida solo demostraba que era alguien en quien el equipo podía confiar. Los cielos continuaron llorando furiosamente y amenazaron con empapar la tierra con su ira. Los vientos se estaban volviendo más peligrosos y los relámpagos al azar estaban demostrando ser una amenaza para la vida. En medio del caos de la naturaleza, un humano se mantuvo cuidadosamente escondido entre los altos árboles del bosque. Sus ojos rojos exploraban todas y cada una de las direcciones con extrema precisión. Naruto asintió con satisfacción cuando vio un escuadrón de ninjas Kumo pasando por el área. A juzgar por su armamento, se trataba de una patrulla fronteriza. Necesitaba información antes de poder llevar a su escuadrón más allá de las líneas enemigas y la única forma de obtenerla era a través de alguien dentro de las filas enemigas. Con cuidado, comenzó a seguir al escuadrón de patrulla usando los árboles como su cobertura. y manteniendo su chacra suprimido. La opción más fácil sería matar a esta patrulla y extraer información, pero eso los arruinaría. Necesitaba que el enemigo asumiera que estaban a salvo hasta el último momento, por lo que siguió al escuadrón enemigo mientras tomaba nota del hecho de que todos los hombres miraban hacia la mujer en dirección oeste en busca de orientación. Había encontrado su objetivo. Con cuidado, agarró uno de los tres kunai con puntas que Ino le había regalado de la bolsa atada a su pierna. Mirando al cielo, esperó unos momentos hasta que el siguiente trueno retumbó en el área y fue entonces cuando arrojó el kunai directamente en dirección a la líder del escuadrón enemigo. No tuvo ninguna posibilidad ya que un destello oscuro pasó ante ella al segundo siguiente y un par de ojos carmesí miraron dentro de su alma. Naruto agarró el kunai incrustado en el árbol y desapareció antes de que terminara su temporizador de tres segundos. Se retiró a su punto de vista y vio a la líder de la patrulla sacudir la cabeza confundida. Apretó el kunai en su mano esperando la posibilidad de que su enemigo hiciera sonar una alarma, la había marcado por si acaso y estaba listo para acabar con su vida en un segundo. Afortunadamente para ella, no recordaba lo que había sucedido tal como Naruto quería e instruyó a la patrulla para que avanzara dejando sol o al solitario Kiri Ex-Sanbu. Naruto soltó una pequeña maldición al recordar la información que había obtenido, aparentemente esta patrulla no tenía información sobre el paradero exacto del Daino. Pero se enteró del hecho de que había siete escondites en las montañas de Kazama, debajo de uno de los cuales estaba la familia real. Sin embargo, esa área estaba en una montaña de 15,000 pies de altura. No pudo evitar admirar la brillantez estratégica del enemigo ya que las montañas de Kazama eran casi imposibles de escalar. Los humanos sin chakra nunca habían podido escalarlo debido a las rocas empinadas, pero incluso los shinobi habían fallado horriblemente ya que las mismas rocas tenían una reacción violenta cuando entraban en contacto con cualquier forma de chakra. No era lo suficientemente fuerte para hacer que todo su escuadrón volara tan alto, diablos, ni siquiera tenía la habilidad suficiente para volar tan alto. Si tan solo su hermano estuviera aquí, descartando esos pensamientos morbosos, comenzó a pensar en su próximo curso de acción. Para llegar a esas montañas, primero tendrían que cruzar este bosque traicionero que estaba lleno de trampas explosivas y tres pelotones ambú apoyados por cuatro docenas de unidades de patrulla fronteriza. Tenía la sensación de que muy pronto se enfrentarían a una fuerte acción. Para su crédito, su equipo no se inmutó ni mostró un miedo cuando transmitió la información que había obtenido. No pudo evitar respetar su determinación mientras esperaba que alguien hablara. Estás mirando algo que ni siquiera podemos ver. Seguiremos tu ejemplo, comandante prometió Manjetsu, con una mirada sincera siempre presente en sus ojos. La misma mirada también estaba presente entre los demás. Mei observó a Naruto mirar a su grupo con una mirada sorprendida antes de que una fina sonrisa adornara sus labios mientras asentía con la cabeza a todos. Vamos a la guerra esta noche. Todos asintieron incluso cuando las fuertes lluvias finalmente se habían calmado y el sol comenzaba a asomarse a través de las nubes que se dispersaban. Aventurarse afuera ahora era demasiado peligroso, ya que era prudente permanecer oculto hasta el anochecer y tomar al enemigo por sorpresa en la oscuridad. Vieron que el comandante regresaba al exterior para vigilar, pero Manjetsu colocó una mano en su hombro y lo detuvo. El hijo del Mizukage le dio una leve sonrisa. ¿Deberías descansar? sugirió Manjetsu en un tono amistoso. ¿Todavía puedo? No intentes cargar con todo solo, Naruto. Así como confiamos en ti, también queremos que confíes en nosotros. Aconsejó Manjetsu, el comandante de cabello rubio. No pudo evitar darse cuenta de cuán similar era Manjetsu a su padre, al menos en creencias. Cuando vio los mismos sentimientos en los ojos de los demás, cedió y asintió con la cabeza al shinobi más joven. Gracias susurró, ganándose una sonrisa de Manjetsu mientras salía para hacer la primera guardia. Mientras se adentraba más en la cueva, Zabuza le ofreció una lata de agua y Aku le ofreció las raciones militares que tomó con un asentimiento agradecido. Cuando se sentó a comer su parte, vio que todos lo miraban expectantes. ¿Qué? Preguntó, medio enojado y medio confundido. Solo tengo curiosidad por la cara bonita debajo de esa máscara, bromeó a Mayuri, lo que lo hizo sonrojar y provocó la risa de todos excepto de Mei, quien envió una mirada furiosa hacia el otro miembro pelirrojo de su grupo por ese comentario. Aún así, incluso Mei no pudo ocultar el hecho de que ella también quería ver al hombre debajo de esa máscara. Una parte de ella sentía que Ino tenía mucha suerte, mientras que otra se regañó por pensar en esa dirección. El hombre estaba casado y ella no tenía derecho a entrometerse sin importar cuánto lo deseara su corazón. Levantó una ceja cuando Naruto señaló hacia la entrada de la cueva haciendo que todos miraran en esa dirección, pero no había nada que ver excepto Manjetsu parado allí. Molesto, el escuadrón restante se volvió hacia Naruto solo para verlo tirar el paquete de raciones militares ahora vacío y luego sellar la lata de agua vacía ofrecida por Zabuza. Y también tenía esa sonrisa victoriosa en su rostro ya que había engañado a todos. Lo siento, Ameyuri. En otro momento, ¿de acuerdo? Bromeó Naruto con una sonrisa descarada, ganándose el resoplido del pelirrojo y las miradas descontentas de los demás, incluida Mei. ¿Cómo comiste y bebiste tan rápido? Preguntó Aku con incredulidad. La respuesta de Naruto fue un simple encogimiento de hombros que solo sirvió para enfurecer aún más a sus seguidores. Antes de que alguien pudiera arrastrarlo a otra conversación, rápidamente se acostó boca arriba y se fue a dormir sabiendo que esta probablemente sería la última vez en mucho tiempo antes de que pudiera descansar de nuevo. Mei caminó vacilante fuera de la cueva para avanzar en la dirección donde Naruto estaba sentado actualmente. Había una expresión pacífica en su rostro mientras miraba la puesta de sol. Ella, por otro lado, estaba muy nerviosa sabiendo lo que vendría esta noche. Comandante lo llamó, haciendo que él la mirara con curiosidad. Sus ojos azules la miraron y ella se sintió aliviada al ver que la mayor parte de la ira que antes tenían por ella había disminuido. Él le hizo un gesto para que se sentara, una petición que ella aceptó con una sonrisa agradecida. Se produjo un silencio entre ellos cuando Mei también miró el sol poniente mientras contemplaba cómo arreglar las cosas una vez más entre ellos. Lo siento, Mei. Parpadeó sorprendida al escucharlo disculparse, pero él simplemente le dedicó una sonrisa. Fui demasiado duro contigo antes. Estaba enojado, dijo honestamente sin medias palabras, me entrometí en tu plan. La culpa es mía, lo siento, pero quiero que sepas que solo quería proteger a aquellos de quienes depende el pueblo, respondió ella nerviosa, esperando que él pudiera entender por qué hizo lo que hizo. Ella hizo. Suspiró mientras pasaba su mano por su brillante cabello rubio. Eres un shinobi muy importante, Mei. Tu existencia es la razón por la cual la gente puede dormir en paz por la noche, yo quería que vigilaras la aldea y en su lugar hiciste lo contrario para unirte a una misión suicida. Quería que te quedaras seguro para que, si en la situación en la que fallamos, pudieras proteger la aldea en nuestro lugar, aclaró Naruto. No estoy segura de que la mayoría de la gente comparta sus sentimientos, comandante, respondió Mei con amargura, mientras recordaba la desconfianza y el desprecio de toda una vida que sus compatriotas le habían otorgado solo por existir. Nunca podré entender tu dolor, Mei. Ser un Hinchuriki es una vida dolorosa, pero a pesar de todas las dificultades que has enfrentado, te convertiste en un excelente shinobi que tiene el bienestar de la gente en tu corazón. Un día, los aldeanos también mira lo que estoy viendo en este momento dijo Naruto con confianza, ¿qué es lo que ve en mí, comandante? Preguntó Mei vacilante, un héroe. Los ojos de Mei se abrieron al escuchar esas palabras y, a juzgar por la mirada tranquila en sus ojos, Naruto quiso decir lo que dijo, algo que ella no podía entender y él lo sabía, así que se lo explicó. Tienes un corazón amoroso y un alma maravillosa. Son estas dos cosas las que te hacen fuerte, las que te permiten continuar protegiendo a la aldea a pesar de no recibir reconocimiento por tu sacrificio. Nunca te rendiste e incluso ahora apartaste tu propio pozo. Siendo proteger a tus compañeros. Un día la gente te verá como el héroe que eres, de hecho ya han comenzado explicó Naruto con seriedad. Los ojos de Mei se humedecieron cuando finalmente recordó las miradas hostiles que había recibido del shinobi de la 501 antes de la batalla de Osaka. Pero desde que regresaron a la aldea, pocos de ellos no la habían mirado con ira y algunos incluso asentían con la cabeza cuando se cruzaban en la aldea. Aunque algunas lágrimas rodaron por sus mejillas, él no se rió ni se burló de ella por mostrar debilidad. Eres un buen hombre, Naruto. Naruto desvió la mirada al escucharla decir eso sabiendo que estaba lejos de la verdad, pues nunca olvidó la forma en que mató a tantas personas inocentes y culpables. Había un mal dentro de él que amenazaba con consumirlo todos los días. Parpadeó cuando vio a Mei extender su mano derecha hacia él y la vio sonreírle. ¿Amigos? Preguntó Esperanzada, para su sorpresa. Naruto nunca se había sentido más disgustado consigo mismo que ahora, porque sabía que en verdad era un enemigo de ella. Su misma existencia era una amenaza para Kirigakure y algún día su secreto saldría a la luz. No le importaba si ella lo odiaba después de eso, pero esa verdad destruiría su fe en las personas. O mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano. Recordó las palabras de su padre de hace mucho tiempo y no pudo evitar darse cuenta de que eran tan ciertas. Cuando estrechó la mano de Mei, supo en qué se había convertido. Mei observó cómo Naruto explicaba el plan de acción al equipo. Esencialmente, quería que se dividieran en dos mitades, una dirigida por él y la otra dirigida por Kisame. Cada escuadrón tendría cuatro miembros y apuntaría rápidamente a sus respectivos enemigos. El equipo Namikaze estaría formado por Naruto, Manjetsu, Aku y Mei. El equipo Oshigaki estaría formado por Kisame, Zabuza, Ameyuri y Hinpachi. Mientras que el equipo de Naruto se encontraría y neutralizaría a los Black Ops de Anbu que custodiaban el bosque, Kisame y su equipo neutralizarían las patrullas fronterizas formadas por militares regulares de Kumo. Algunos en su grupo habían sugerido si se podía evitar la confrontación, pero cuando vieron el patrón en el que el enemigo estaba esparcido por el área, era casi imposible evitar el contacto o si por algún milagro escapaban, eso aún les dejaba la espalda abierta. El enemigo se da cuenta de su presencia. Sería un desastre si el enemigo contraatacara cuando su escuadrón intentara escalar las peligrosas montañas de Kazama. Serían acorralados por completo y aniquilados. Mei se estremeció al imaginar tal escenario y no pudo evitar estar más de acuerdo con el deseo de Naruto de tratar primero con el enemigo antes de tratar con ellos en sus propios términos. Era posible que el comando enemigo notara que sus unidades fronterizas perdían contacto y enviaría refuerzos para investigar, sin embargo, esa pequeña ventana era una oportunidad que su escuadrón usaría para escalar la montaña y asaltar el frente. Después de todo, tenían que dejar muy claro que eran ninjas de Kumogakure contratados por los rivales de Daimyo dentro de su propia familia para eliminarlo. Eso rompería la confianza entre el próximo Daimyo y sus asesores con Kumogakure, que podría convertirse en el catalizador para poner fin a esta guerra sangrienta. Miró a los veteranos a su alrededor y no pudo evitar sentir si sería capaz o no de hacer lo que tenía que hacer. Pero una mirada a Naruto fortaleció su determinación ya que no quería destruir la confianza que su amiga había depositado en ella. ¿Todos tienen claro lo de la huelga? Preguntó Naruto seriamente, neutralizaremos a nuestros objetivos y marcaremos los cuerpos con estas etiquetas de sellado. Repitió Kisame con seriedad, mientras mostraba uno de los sellos de rastreo proporcionados por Naruto a todos. Eso es correcto. Estos sellos deberían permitirme sentir los cuerpos y con mis poderes, los haré desaparecer para siempre sin dejar rastro para que el enemigo los investigue. Prometió Naruto, ¿convertirás los cuerpos en cenizas? Preguntó Aku vacilante, ¿ella nunca dudaría en eliminar a los enemigos de su aldea sino en mutilar cuerpos? Incluso los enemigos deberían respetarse unos a otros. Por supuesto, en el mundo shinobi no existía tal tradición a diferencia de los samurai que mostraban honor a sus enemigos incluso en la muerte. Pero cuando miró a los fríos ojos de Naruto, todo lo que vio fue la mirada de un veterano ex-anbu dispuesto a hacer cualquier cosa por el bien de la misión. Así son los black ops respondió Naruto sin ningún remordimiento, haciendo que Aku tragara saliva pero no ofreció más protestas. Eso ayudará a mantener al enemigo enfocado y hará que desvíen recursos críticos para investigar más a fondo. Usaremos ese tiempo para escalar la montaña, descubrir la ubicación exacta del objetivo y atacar. Manjetsu, mantén tu convocatoria lista para que nuestra extracción sea violenta. Ordenó Naruto con seriedad, Manjetsu asintió en aceptación mientras Naruto miraba a sus hombres por última vez. Para Kiri. Las miradas en los ojos de sus hombres cambiaron instantáneamente cuando susurró esas palabras y todos lo miraron con ojos despiadados mientras repetían sus palabras. Para Kiri. Equipo Namikaze. Manjetsu observó a Mei y Naruto cargando a través del bosque a su lado mientras Aku se mantenía en los árboles y proporcionaba fuego de cobertura desde arriba mientras los tres participaban en un combate cuerpo a cuerpo. Era imperativo que lucharan contra el enemigo en combate cuerpo a cuerpo y usaran un ninjutsu mínimo para que la barrera que los rodeaba lo detectara instantáneamente. Incluso ahora, temía que ya fueran detectados, pero Naruto les había asegurado que sus etiquetas de sellado actualmente colocadas sobre la armadura de cada miembro del escuadrón serían suficientes para mantenerlos invisibles para los sensores enemigos y el equipo de barrera. El enemigo no sabría de ellos hasta que se encontraran cara a cara, al menos eso era lo que Manjetsu esperaba que sucediera. Había luchado contra todo tipo de ninjas en su vida, pero siempre desconfió de enfrentarse a los Shinobi de Black Ops de cualquier nación porque eran los guerreros de élite y más despiadados de sus respectivas naciones. Incluso Mei compartió sus sentimientos y la expresión nerviosa en su rostro era una indicación. Pero Naruto, esos fríos ojos rojos que se parecían tanto al Sharingan estaban ansiosos por sangre. Podía sentir la intención asesina del comandante aumentando con cada segundo que pasaba y su mano estaba ansiosa por agarrar la espada en su espalda. Manjetsu se armó de valor cuando vio los elementos del campamento enemigo más adelante y escuchó a Naruto desatar su espada. Ejecutar ordenó el comandante enmascarado, la primera mujer ambu en servicio de centinela apenas vio pasar un kunai de tres puntas y se quedó sin aliento cuando un segundo después un par de ojos rojos fríos como la piedra aparecieron ante ella. Manjetsu se estremeció cuando vio a Naruto cortar el cuello de la mujer ambu y cortarle la cabeza de un solo golpe. No se detuvo allí, ya que en el aire agarró la cabeza voladora y le metió algo dentro, antes de arrojarla justo en medio del campamento enemigo de ambu. Mei escuchó que el campamento enemigo cobraba vida cuando el humo de color púrpura explotó de la cabeza cortada de la mujer ambu. Los dos guardias de entrada se quedaron sin aliento, pero un segundo después cayeron al suelo por cortesía de dos agujas en bon que les golpearon el cuello desde los árboles donde se escondía Aku. Estaban muertos incluso antes de tocar el suelo cuando el veneno en las agujas terminó con su vida. Mientras tanto, varios ambu salieron corriendo de sus tiendas solo para quedar atrapados en el humo veneroso que se extendía por todas partes. El equipo Namikaze, por otro lado, cargó a través del veneno sin inmutarse ya que ya habían administrado el antídoto en sus sistemas. Namikaze saltó directamente hacia uno de los ambu más altos que estaba en proceso de realizar un ataque estilo viento para dispersar el veneno. El enemigo gruñó al verlo y lo golpeó con su espada, pero Namikaze se agachó y golpeó con un sello la pierna del hombre, por encima de él, Mei apuñaló al enemigo directamente en el cuello con su espada y lo pateó despiadadamente más adentro del campamento. Ambos hicieron una mueca cuando el cadáver de su enemigo caído explotó en una lluvia de metralla que instantáneamente bañó a todos los ambu cercanos haciéndolos gritar de agonía. Esas focas son asquerosas dijo Mei con disgusto, como se esperaba de un oficial de ambu. Vamos, respondió Magetsu con seriedad, cuando vio que Naruto colocaba su espada en su espalda y cambiaba al combate cuerpo a cuerpo dibujando un kunai de tres puntas en cada una de sus manos. El enemigo podría haber estado en una mejor posición para contrarrestar, pero había demasiados factores en su contra. Primero, la luna estaba completamente cubierta por nupes que hacían que la visibilidad fuera extremadamente difícil, pero para los shinobi de Kiri entrenados para luchar incluso en la niebla, era una ventaja. En segundo lugar, todo el campamento ahora estaba cubierto por el humo venenoso que soltó Naruto desde el principio. Tuvo una reacción desagradable de paralizar instantáneamente las funciones motoras de sus víctimas seguidas de una muerte espantosa mientras derretía sus entrañas. Aqua actuó rápidamente y neutralizó a una gran cantidad de ambu tratando de sacudirse el mareo preliminar del veneno. En tercer lugar, la bomba de metralla había herido a la mayor parte de la fuerza enemiga. Si bien no fue suficiente para terminar con sus vidas, había creado pánico y miedo entre las filas enemigas al escuchar a sus camaradas gritar de horror y agonía. Este ataque de tres frentes dejó al enemigo ciego, herido y aterrorizado. Mei llamó a Mangetsu, ganándose un asentimiento de su compañero. Ambos se sintieron aliviados al ver que los pocos ámbulos suficientemente fuertes como para luchar se veían obligados a esquivar mientras las agujas de Aku llovían por todas partes desde los árboles. Ambos Kirishinobi levantaron un sello de una sola mano, mientras que Naruto les había prohibido usar ninjutsu pesado de chakra, este fue diseñado para consumir la menor cantidad de chakra y no sería notado por los sensores enemigos y los equipos de barrera. Jutsu de la niebla oculta. Naruto vio una espesa niebla que comenzaba a extenderse por el área ya afectada por la visión, creando más pánico e ira entre el enemigo. No podían verlos en absoluto, pero él sí, ya que sus agudos ojos rojos le mostraban las formas de chakra de todos los enemigos que seguían vivos. Sus camaradas eran sensores o estaban acostumbrados a luchar en la oscuridad, ya que los escuchó matar con pericia a los shinobi enemigos restantes. Pasó junto a otros dos ambus y, en un instante, les cortó la garganta sin piedad, lo que les permitió caer muertos al suelo. Entrecerró los ojos cuando vio a un ambu escondido en la copa de un árbol cercano que había sobrevivido a la trampa en la que se habían metido sus camaradas. A juzgar por las señales de las manos, estaba a punto de lanzar un jutsu de viento. Naruto instantáneamente arrojó su cuna y de tres puntas hacia el enemigo y sonrió cuando el hombre lo atrapó instantáneamente mientras lanzaba una risa arrogante hacia abajo. Esa risa se apagó abruptamente cuando Naruto apareció instantáneamente ante el ambu y lo apuñaló limpiamente en el corazón. El corazón del hombre explotó por el poderoso golpe cuando una expresión de horror permanente se grabó en sus ojos muertos mientras caía al suelo. El comandante Kirimiro hacía abajo y vio que aún quedaban 20 ambu y se habían acurrucado uno alrededor del otro en un esfuerzo por contraatacar. Manjetsu y Mei se dirigían hacia el grupo, pero sería demasiado tarde para cuando llegaran. Maldijo mientras permitía que su chacra en forma de ceniza se filtrara de su cuerpo y cayera directamente sobre los sobrevivientes de ambu. Miró a Aku en los árboles cercanos e hizo un gesto para el plan B a lo que ella asintió. Juntos, ambos estaban preparados para esta posibilidad y sin problemas lanzaron varios sellos de barrera a través de los árboles cercanos. Naruto juntó las manos y atrapó a sus dos camaradas junto con el enemigo restante en una pequeña barrera de color rojo. Todo lo atrapado dentro de la barrera se volvería invisible para el equipo de la barrera enemiga por el momento, lo que esencialmente le permitía hacer ninjutsu. Era un riesgo que el enemigo aún detectara el uso de chakra, pero era uno que tenía que correr para proteger a su escuadrón. Los ambu se estaban organizando lentamente y no sería bonito si contraatacaran. Sus compañeros de escuadrón eran fuertes pero no lo suficientemente experimentados para luchar contra estos muchos ambu despiadados a la vez. Tomó su decisión cuando la ceniza se mezcló expertamente con el humo alrededor de los sobrevivientes de ambu. Mahetsu y Mei detuvieron su avance cuando sintieron que la barrera se elevaba a su alrededor, y al escuchar el silbido de advertencia de Aku, retrocedieron instantáneamente hasta el borde donde Naruto les permitió salir de la barrera. Para su sorpresa, el enemigo ambu había captado el rastro y también lo seguía. Rápidamente, selló la salida justo cuando Mei escapaba y juntó las manos. Lanzamiento de ceniza. Explosión. Aku se protegió los ojos cuando una luz brillante envolvió la barrera por completo y luego todo quedó en silencio. Mahetsu y Mei observaron como la barrera se desmoronaba lentamente y el humo se disitó, ambos tragaron saliva al ver que no quedaba nada del campamento enemigo o sus habitantes. Todo lo que quedó fue tierra carbonizada. Mahetsu tocó vacilante el suelo oscurecido y no pudo evitar no reconocer este suelo negro de las cenizas de los hombres y mujeres que habían muerto momentos antes ante sus propios ojos. Se estremeció cuando Naruto saltó a su lado y con calma observó la destrucción que había infligido. Las palabras dichas por el comandante a continuación enviaron un escalofrío por los corazones de sus tres camaradas. Me he convertido en muerte. Kirigakure. Genhetsu Ozuki estaba muy enojado. Sus negociaciones con Tobirama Senju no solo estaban progresando muy lentamente, sino que también tenía problemas adicionales con los que lidiar además de la guerra en curso. Miró al hombre inconsciente arrastrado ante él y actualmente sostenido por los brazos a través de dos oficiales de Anbu mientras el comandante de Anbu se hacía a un lado y lo miraba. Lo que enfureció más a Genhetsu fue el hecho de que conocía a este Hounin, que era uno de los oficiales de mayor rango del cuerpo de cazadores. Lord Sekoum, no hay error. Keiji ha confesado sus crímenes capitales y ha admitido ser un espía de Iwagakure informó el comandante de Anbu rotundamente, aunque si uno escuchaba atentamente, la ira oculta del hombre apenas era audible en su voz. Genhetsu le hizo un gesto al otro Anbu para que llevara al prisionero a su celda donde pronto sería sometido a la infame hospitalidad de Kiri. Pero los pensamientos del Mizukage ya se dirigían a otro tema. ¿Cuántos lobos más crees que existen en nuestra casa? Preguntó Genhetsu amargamente, Keiji no sería el primero. Sugiero que hagamos una verificación exhaustiva de los antecedentes de cada shinobi que sirva en las respectivas ramas de nuestro ejército, sugirió el comandante de Anbu, eso tomaría demasiado tiempo. Necesitamos eliminarlos ahora ladró Genhetsu frustrado, ¿cómo se suponía que iba a ganar una guerra si ni siquiera podía confiar en sus propios hombres? Entendido, Lord Segundo. Formaré un pequeño escuadrón de Anbu que son leales a la aldea. Juntos, bajo mi mando, eliminaremos a los traidores, prometió el comandante Anbu, quiero evaluar a los hombres que elijas para esta misión antes de comenzar. Y ni una palabra sobre esto a nadie más, o podría romper la moral de nuestras tropas advirtió Genhetsu, ganándose un asentimiento de cabeza de uno de sus oficiales más leales. Se hará, Lord Segundo prometió el comandante Anbu, ¿hay algún apoyo que necesites de mí? Preguntó seriamente el Mizukage, ganándose otro asentimiento a cambio de su subordinado. En realidad, se trata de uno de los shinobi que quiero reclutar para esta misión. Ella es famosa por ser una de las mejores interrogadoras entre los cazadores. Quiero reclutarla, solicitó el líder de Anbu, ¿cómo se llama? Preguntó Genhetsu seriamente, si alguien había captado la mirada de este hombre por su habilidad, entonces definitivamente era alguien en quien Genhetsu estaba interesado porque fue este mismo hombre quien recomendó a Naruto para uno de los siete, y resultó bastante bueno para el pueblo y para el Mizukage. El mismo. Ino Namikaze. Instantáneamente, el Mizukage se tensó al escuchar ese nombre. Esta fue posiblemente una misión peligrosa para todos los involucrados, ya que no se predijo cómo reaccionarían los traidores dentro de sus filas una vez que la trampa comenzara a apretujarse a su alrededor. ¿Realmente podría poner en peligro a la esposa de Naruto de esta manera? Pero descartó esos pensamientos, su lealtad era primero hacia el pueblo en lugar de uno solo de sus subordinados. Puedes reclutar a quien quieras, incluida Ino Namikaze. Pero primero realiza una verificación de antecedentes completa de su historial y preséntame el infieme. Solo publica mi aprobación, ¿será parte del equipo? Se seguirá el mismo procedimiento para los otros reclutas de tu equipo, instruyó el Mizukage, se hará, Lord II aseguró el comandante Anbu. Genjetsu observó al hombre vacilar por un segundo pero al final decidió decir lo que tenía en mente. Haré un chequeo completo de Ino y otros a quienes quiero reclutar. ¿Pero, qué pasa con mi cheque? Preguntó el líder Anbu vacilante, Genjetsu sonrió. Déjame eso a mí. Además, confío en ti, sin embargo, como precaución, te someterá a un control directamente por mi ordeno Genjetsu, estoy listo, Lord II. Genjetsu notó el tono intrépido de este hombre y dudó que tuviera algo que ocultar, pero no podía permitirse ningún error. No podía acusar a nadie inocente de traidor, pero al mismo tiempo no podía ser demasiado laxo con la seguridad del pueblo, especialmente durante este tiempo de guerra. Tarde o temprano, tenía que eliminar a los espías que se escondían en su aldea. Bueno gente, ese fue el capítulo número 14, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscribanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy, aquí se despide Shiki Fungin, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.